...del Perú, también soy parte de Alames Perú, y estaré coordinando junto a la antropóloga Gretel Echazú, de la Universidad Federal de Río Grande del Norte de Brasil, la Mesa Integración Regional y Cooperación Sur-Sur, redes y tejidos públicos para la soberanía sanitaria. En esta mesa nos proponemos traer algunas reflexiones que nos permitan sentipensar el tejido de la salud en Apyala, fortaleciendo geografías sanitarias a contrapelo y abordando la necesidad de pautar más y mejores diálogos entre nuestros espacios que producen formas de buen vivir y combate a las violencias coloniales desde el sur. Desde una perspectiva que coloca el Afyala, que es el nombre con el que las comunidades indígenas latinoamericanas reconocen su territorio ancestral, como ese lugar que conecta experiencias de salud latinoamericanas y caribeñas, apuntamos a la horizontalidad de una conversación entre itinerarios comunitarios, sociales e institucionales, de varias naciones sustentadas en el derecho a brindar y compartir sus formas diversas de ver el mundo. Abordaremos las complejidades que enfrenta América Latina en el momento actual y la necesidad de un reimpulso a la integración regional, la urgencia de cuestionar el eurocentrismo que plantea la centralidad del conocimiento científico y occidental y afirmar el planteamiento de revalorizar el conocimiento tradicional y la sabiduría del pensamiento filosófico de nuestros pueblos originales, que desde los diferentes puntos del Afyala y desde los diferentes idiomas ancestrales plantean el suma causa. Se reflexionará sobre la necesidad de recuperar la participación popular para garantizar la soberanía sanitaria en América Latina y se abordarán algunos desafíos de la integración regional frente a la soberanía sanitaria, tomando como ejemplo la cooperación sur-sur y la solidaridad. Pensaremos la soberanía sanitaria como una respuesta estratégica a la dependencia científico-tecnológica que tenemos ante el complejo médico-industrial. Queremos abrir este espacio subrayando la necesidad de problematizar nuestros modelos de integración sur-sur y de cooperación entre países, subvirtiendo lógicas coloniales y capitalistas y colocando en el centro a los sujetos históricamente marginados y marginalizadas que construyan soberanía a través de sus prácticas de resistencia diarias. Mujeres, niños, niñas, personas con habilidades diferentes, personas con sexualidades diferentes, pueblos indígenas, afrodescendientes, gitanos, gitanas, personas que pertenecen a espacios rurales, pueblos étnicamente diferenciados y pueblos racializados como no blancos. Nuestra opción epistemológica y política es la de activar el reconocimiento del protagonismo que les corresponde después de tantos siglos de silencio. Es en este contexto que iniciamos la Mesa Integración Regional y Cooperación Sur-Sur, redes y tejidos públicos para la soberanía sanitaria. Paso la palabra a Gretel, quien realizará la apertura correspondiente en portugués. Muchas gracias, Pilar. Mi nombre es Ana Gretel Echazú. Soy más de dos niños, profesora universitaria y antropóloga de la Universidad Federal de Rio Grande del Norte. Estoy en la coordinación de los proyectos RECANON, Encontro de Saberes y Buas Práticas. Participo del grupo de estudos en salud coletiva y del grupo CASCA de Antropología y Salud Coletiva de la Universidad de Brasil, grupos que quiero saludar en este momento, pues ellos también hacen parte de esta construcción. Estaré coordinando, junto al colega Pilar, la Mesa Integración Regional y Cooperación Sur-Sur, redes y tejidos públicos para la soberanía sanitaria. Haciendo este esfuerzo, voy a traer algunos contenidos centrais de esta mesa al portugués, con el intuito de fortalecer este diálogo entre mundos. Nesta mesa, propomos trazer algunas reflexiones que nos permiten sentir el tejido sanitario en la vía yala, fortaleciendo contra-narrativas de geografías sanitarias desde el sur, abordando la necesidad de más y mejores diálogos entre espacios que producen formas de bien vivir, combatiendo la violencia colonizadora. Desde una perspectiva que coloca a vía yala, que es el nombre por el cual las comunidades indígenas latinoamericanas reconocen su territorio ancestral, como aquel lugar que conecta experiencias de salud latinoamericanas y caribeñas, objetivamos la horizontalidad de una conversa entre itinerarios comunitarios, sociales e institucionales de varias nações. Abordaremos las complejidades que América Latina enfrenta actualmente y la necesidad de dar un nuevo impulso a la integración regional. La urgencia de questionar el eurocentrismo que coloca en el centro el conocimiento científico y occidental, y de afirmar la revalorización del conocimiento tradicional y de la sabiduría del pensamiento filosófico de nuestros pueblos ancestrais, que desde diferentes puntos de vía yala y de diversas línguas ancestrais manifestan sus propias formas de suma causar, o bien vivir. En esta mesa serán trazidos apuntamientos sobre la necesidad de recuperar la participación popular para garantir la soberanía sanitaria en América Latina, abordando algunos desafíos de la integración regional frente a la soberanía sanitaria, tomando como ejemplo la cooperación sur-sur y la solidariedad de Cuba. Vamos pensar también en la soberanía sanitaria como una respuesta estratégica a la dependencia científico-tecnológica que tenemos diante del complejo médico-industrial. Queremos abrir este espacio, resaltando la necesidad de problematizar nuestros modelos de integração y cooperación sur-sur entre países, sobre la tecnológica colonial y capitalista, y colocando en el centro las y los sujetos históricamente marginalizados y marginalizadas, que construyen la soberanía a través de sus prácticas diarias de resistencia. Mujeres, crianças, personas con diferentes capacidades, personas con diferentes sexualidades, pueblos indígenas, afrodescendientes, ciganos y ciganas, personas que pertenecen a espacios rurales, pueblos etnicamente diferenciados y grupos racializados como nalbrancos. Nuestra opción epistemológica y política es de ativar el protagonismo que les corresponde após tantos séculos de silencio. Sin más de longas, presentaremos primero los componentes de esta mesa a partir de sus notas biográficas y profesionales. Pilar, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Entonces, a mí me toca presentar a dos invitados, no necesariamente hacer el orden de las exposiciones. Primero, tenemos la presencia de Nayar López. Él nos va a hablar sobre los desafíos de la integración regional frente a la soberanía sanitaria, el ejemplo de la cooperación sur-sur y la solidaridad de Cuba. Nayar López es politólogo y latinoamericanista, profesor, investigador y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, director de CARICEN, revista de análisis y debate sobre el Caribe y Centroamérica, coordinador del Grupo de Trabajo de CLACSO, Marxismos y Resistencias del Sur Global, responsable del proyecto PAPIIT de la UNAM sobre crisis societal, colapso ecológico y modelos emergentes en el Gran Caribe. Luanda, de Oliveira Lima, nos va a hablar sobre la importancia del conocimiento tradicional y de la participación popular para garantizar la soberanía sanitaria en América Latina. Luanda, de Oliveira Lima, es educadora popular, cofeminista, es doctorada en Salud Colectiva y posgraduada en Salud del Niño y de la Mujer en el Instituto Nacional de Salud de la Mujer y Niñez y Adolescencia, Fernández Figueira, de la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz. Es también integrante del Núcleo de Coordinación del Grupo de Trabajo de Educación Popular y Salud de Abrazo. Es maestra y bachillera en Sociología y Antropología. Es especialista en Género y Sexualidad por la CLAN y es embajadora activista del Movimiento del Niño y de Niñez y Articulación Nacional de los Movimientos Prácticas de Educación Popular en Salud, ANEPS. Yo quería presentar a Consuelo Silva Flores, que está enriqueciendo la composición de esta mesa. Ella presentará el tema Las Complexidades Enfrentadas por la América Latina y la Necesidad de un Nuevo Impulso para la Integración Regional. Consuelo Silva Flores, ingeniera comercial, graduada en Economía por la UARCIS Chile, mestra en Economía por la ELAB, coordinadora del GT de Integração Regional y Unidad Latinoamericana de CLACSO, pesquisadora asociada a Rede de Estudos de Economía Mundial, fue consultora da OPAS y del Ministro de Trabajo, Educación y Obras Públicas en Chile, tiene colaborado con la FES Chile y la FES Argentina en varias iniciativas de pesquisa. Finalmente, Consuelo es pesquisadora en proyectos de vinculación regional con universidades brasileñas, en la PUC, Río Grande del Sur, UFIS y PUC-SP, en colaboración con la CAPES. Gostaria de presentar también al Dr. Oscar Feo Sturis, quien nos honra con su presencia discutiendo el tema La soberanía sanitaria como respuesta a la dependencia científico-tecnológica del complejo médico-industrial y la integración su-industrial, junto a la cooperación estructurante como una saída. Oscar Feo Sturis es un médico venezuelano, profesor de la Universidad de Carabobo y del Instituto Arnoldo Gabaldón de Estudios Superiores en Venezuela. Él fue parte de la Comisión Constituyente en 1999 y coordinó la Comisión de Saúde que redigió la constitución de su país. También fue consultor en Políticas y Sistemas de Saúde de la OPAS, OMS, en Washington, secretario ejecutivo de la Organización Andina de Saúde en el Perú y consultor de Políticas y Sistemas de Saúde del Instituto Sudamericano de Gobierno en Saúde de la UNASUR. También miembro fundador de la ALAMES, también miembro del Grupo de Trabalho de Saúde Internacional y Soberianía Sanitaria de Clarkson. Finalmente, Oscar es profesor convidado en muchas universidades del continente. Realizadas las correspondientes presentaciones, gustaría comentar para las personas que están nos acompañando en los diferentes canales de transmisión, para se sentir a vontade de colocar sus comentarios y preguntas en el chat, y después serán leídos a primeras bodadas de presentaciones. Luego de realizadas las presentaciones correspondientes, voy en español, me gustaría comentar para las personas que están acompañándonos en los diferentes canales de transmisión, para que se sientan libres de colocar sus comentarios en el chat, pues serán leídos luego de la primera ronda de presentaciones. Las y los panelistas tendrán 20 minutos para realizar sus presentaciones, y dicho eso, me gustaría llamar al doctor Oscar Feo, quien presentará el tema, la soberanía sanitaria como respuesta a la dependencia científico-tecnológica. ¿Estás por ahí, Oscar? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Comienzo? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Es un gran gusto estar en este encuentro, conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud. Permítanme compartir la pantalla. Yo voy a hacer una presentación que he llamado Soberanía Sanitaria e Integración Sur-Sur en Clave de Colonial. En esta presentación voy a introducir, a tratar de hacer una conceptualización sobre soberanía sanitaria, resaltando la importancia de la integración sur-sur y de un nuevo modelo de cooperación para alcanzarla. En otras palabras, tres grandes ejes voy a tocar. Por un lado, integración. Por otro lado, cooperación. Por otro lado, soberanía. En un intento por definir, por conceptualizar soberanía sanitaria, yo diría que es la capacidad de un país o de un grupo de países para proveerse de los conocimientos, saberes, políticas, sistemas, y más, tecnologías e insumos necesarios para satisfacer las necesidades de salud de la población, garantizando su derecho a la salud. Ello implica construir soberanía sanitaria, políticas y sistemas de salud, formación, investigación y desarrollo, y servicios médicos y tecnologías, acceso a servicios, a medicamentos y a tecnología. Y, por supuesto, el centro es tratar de demostrar que construir soberanía sanitaria requiere un nuevo modelo de integración y de cooperación sur-sur. La soberanía sanitaria es que la salud se ha convertido en un espacio de acumulación de capital. En un espacio donde se realizan las grandes ganancias del complejo médico-industrial a lo largo de la historia. Durante muchos años, la salud fue una condición necesaria para el capital. El capital necesitaba trabajadores sanos para explotarlos, necesitaba consumir trabajadores sanos para que consumieran. un espacio de acumulación de capital. La industria farmacéutica, la industria tecnológica, la industria de la salud, la industria de la salud, la salud de la salud, la salud de la salud. Son las que más ganancias producen en el mundo. Esa fue una encuesta realizada en el 2015. En segundo lugar están los bancos. En tercero, los servicios tecnológicos. Acá también aparece la técnica. Hoy el complejo médico industrial es uno de los sectores económicos que mayores ganancias produce y para hacerlo tiene que vender medicamentos y tiene que vender tecnología y para ello medicaliza la vida, mercantiliza la salud y produce una profunda deshumanización. Las profesiones, un claro, es la industria de la población mundial. No tiene acceso a los medicamentos que necesita. Cada año mueren 10 millones de personas por falta de acceso a medicamentos. La posibilidad de comprar las economías económicas de los sistemas de salud para que la capitalismo se pueda hacer. La posibilidad de comprar las economías económicas de los sistemas de salud para que la capitalismo se pueda hacer. La lámina es central. Se ha construido una vida. La lámina es central. Se ha construido una visión. la visión. La visión. El Estado como comprador de la tecnología. Y se tocó por el que realiza su ganancia. Yo recutaba que nosotros les decía, pero ¿por qué comprarlos? ¿Por qué no hacer acuerdos para producirlo? Y ellos decían, no, no, no. Es que producir medicamentos no es tarea del Estado. Eso que lo haga el sector privado. O sea, esa perspectiva de convertir al Estado en un comprador dependiente de los médicos industriales. Hola, Oscar. ¿Nos escuchas? Oscar, si apagas tu cámara de repente para escuchar su voz. Recuerden que estoy en Venezuela. Lo sabemos. Sometido a un conjunto de sanciones y de bloqueos. Y una de las consecuencias es que tenemos sedias dificultades con la electricidad. Así que sigo tratando de exponer. Yo les decía entonces, en ese marco, el problema central es el medicamento o la vacuna, un bien público o una mercancía que se coloque en el mercado. Oscar, si quieres puedes apagar la cámara y puedo intentar presentar tu presentación que tal vez te consuma menos internet. Tú solo con el audio y yo voy pasando los slides. ¿De acuerdo? Si mejor pones la presentación. Listo. Solo un instante. Si vuelve a fallar, yo lo que sugiero es que se coloque la presentación que les envié ya grabada por el sitio, porque va porque realmente está muy inestable. Es una expresión de la colonialidad del poder y de la colonialidad del saber. A partir de allí hazlo. De acuerdo, ponla y yo... ¿Estás ahí, Oscar? Ya, pero no sé, no lo escucho. Sí, te estamos escuchando ahora. Debería tener sonido. Estamos oyéndote. Estás escuchando a mí, no a la lámina. Ah, no. ¿Tiene sonido tu presentación? Yo salí de mi presentación. No tiene, no, no tiene el sonido. Bueno, puedo hacer un último intento. Gretel, lo que pasa es que a la hora de compartir debes de poner un cuadrito que dice compartir el sonido de tu presentación antes de que compartas, porque seguramente ahí está bloqueado. Ok. Voy a intentar acelerar y finalizar. Yo decía que construir soberanía sanitaria implica responder un conjunto de preguntas. Un sistema de salud pública, un sistema de salud público, universal y participativo, un sistema obligado al mercado. Es imposible que esté interesado en soberanía sanitaria, que sea capaz de hacer investigación y de producir medicamentos, porque quien hace la investigación y quien desarrolla la tecnología no puede ser una respuesta que se da que eso lo hace el sector privado. Quien produce, quien produce, para qué produce, para quien produce el tema de los patentes y la propiedad intelectual, quien determina los costos, quien paga. Hay un uso y una promoción de uso racional de el medicamento y la tecnología. Y la propuesta que nosotros hacemos desde la salud colectiva es romper la dependencia con el complejo médico industrial financiero. Construir soberanía sanitaria implica asumir como política de Estado el construir un complejo productivo público de la salud. Eso implica, por supuesto, alianzas importantes entre los países, eso implica un nuevo modelo de cooperación, eso implica una alianza entre el sector salud, el sector ciencia, tecnología e innovación y el sector industrial. Y eso implica, sobre todo, concebir a la salud, no solo como un sitio donde se prestan servicios, sino donde se desarrollan fuerzas productivas, donde se producen conocimientos y en donde además se genera inversión y se genera empleo. Eso implica un cambio fundamental en las matrices liberales de opinión que se han construido en esta sociedad. Por supuesto, eso no le interesa al complejo médico industrial privado ni a los países del norte. Por eso, desde esta perspectiva, construir sanidad, soberanía sanitaria implica una política decolonial, una política emancipadora que rompa con esa colonialidad del poder y del saber que nos hace a los países del sur ser fundamentalmente consumidores de una tecnología y de unos insumos que son producidos en el norte. La cooperación internacional es la que priva en estos momentos una cooperación orientada por el panamericanismo o la concepción de la salud global liberal, por la realidad del poder y del saber, dominada por los intereses políticos y económicos de los países e instituciones donantes. Por supuesto, no tienen interés en que haya soberanía sanitaria. Buena parte de la cooperación viene en forma de préstamos que se convierten en deuda externa. Además, existen múltiples condicionantes que dificultan los desembolsos y que además colocan a la cooperación al servicio de las empresas y de los consultores de los países. Lo que hacen es reciclar el financiamiento y la cooperación para que regrese a sus países. Además, se ha dado, como lo veíamos ayer en una de las mesas, un proceso de creación de nuevos actores del financiamiento privado, nuevos actores en la administración que relegan a los organismos tradicionales y lo que hacen es reciclar la cooperación. Ya terminando, yo diría que entonces en el mundo se confrontan dos formas diferentes de entender la integración y la cooperación. Una tutelada con predominio de los intereses políticos y económicos del imperio. El típico ejemplo es la OEA. Otra, una cooperación decolonial emancipadora, como trató de serlo UNASUR y EL ALBA. Una cooperación saciedades, competencias y tecnologías, pero sobre todo que se da en el marco de relaciones de solidaridad y de relaciones de complementaridad. Para finalizar, yo diría crear soberanía sanitaria implica, por un lado, tener la voluntad política de hacerlo. Primero, implica invertir y formar gente para que haga investigación. Implica propiciar un encuentro y una recuperación de nuestros saberes ancestrales. Implica sobre todo un nuevo modelo de integración sur-sur y un nuevo modelo de cooperación decolonial y emancipador. Yo concluyo señalando que esta conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud es la expresión que da de una forma diferente de hacer salud y salud pública que propicia el encuentro del pensamiento crítico y de la salud colectiva. Este es el reto en el que nos encontramos y que nos debe permitir diseñar políticas para garantizar el derecho a la salud y para construir la soberanía sanitaria sanitaria. Muchísimas gracias y disculpen las interrupciones. Muchísimas gracias a ti, Oscar. Siempre tus ideas y tus propuestas son muy importantes para contribuir en este esfuerzo de pensar la temática. Bueno, aparte de agradecer a Oscar, quiero para tranquilidad de todos los participantes señalarles que estamos poniendo, están poniendo sus correos electrónicos y no se preocupen que se les va a enviar la presentación de Oscar para que puedan aprovechar los planteamientos tan valiosos que nos está presentando. Paso ahora a presentar a mi colega Consuelo Silva Flores. Ella nos va a hablar sobre las complejidades que enfrenta América Latina y la necesidad de un reimpulso a la integración regional. Pasamos a escuchar a Consuelo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Agradecer el esfuerzo, esta iniciativa de realizar esta conferencia latinoamericana y caribeña de pensamiento crítico en salud. Pero que hace un énfasis y un esfuerzo importante de convocar a diferentes disciplinas de las ciencias sociales para discutir los temas que sin duda se tienen que tomar en cuenta en una integralidad, en una visión integral para construir un pensamiento crítico en salud. Así que agradezco la posibilidad de poder, desde la perspectiva de la integración regional, poder contribuir para esta discusión. Bueno, lo segundo es decir que voy a entregar algunos elementos respecto de la situación o los problemas que enfrenta América Latina para reimpulsar la integración regional. Ahora, no he querido hacer un énfasis respecto de cuáles son las alternativas que se han barajado en el último tiempo para los proyectos que se podrían reimpulsar para la integración regional. Debido a que yo creo que es necesario estos mismos proyectos que en algún momento se vieron rezagados, debemos contextualizarlo tomando en cuenta cuál es la situación que tenemos hoy día con un nuevo autor o con una presencia mayor de China. Y también con la presencia de la pandemia que ha generado algunos impactos y bastantes impactos en nuestras economías y nuestros países. Bueno, lo primero entonces es hacer una contratación de cuál es el escenario político actual de América Latina, que tiene hoy día un fuerte predominio de los gobiernos de derecha. Y bueno, esto es un ejemplo expresado en la votación de la OEA hace unos días atrás, donde 21 países rechazaron el resultado de las elecciones parlamentarias de Venezuela. Y que según el texto que emite este mismo organismo, consolidan el país como una dictadura. Y ahí yo creo que es muy importante hoy día hacer mención y relevar el voto de Bolivia y México que fue en contra de esta declaración y de esta resolución. Y Argentina que se abstuvo para manifestar entonces su no conformidad con esta resolución. Bueno, y hay que enfatizar que estos gobiernos que promueven una visión distinta, que tienen un corte de derecha, una fuerte inclinación de derecha, son los que han presentado serios problemas políticos y de legitimidad en sus propios países. Por lo tanto, esto es un elemento que hay que tener en cuenta al momento de hacer un análisis de la región. Lo segundo es señalar que la pandemia no ha hecho más que agudizar la crisis que ya venían viviendo varios países en el continente y en la región, sobre todo en el campo económico. Pero esta vez involucrando seriamente los aspectos sociales y sanitarios. Y ahí es importante entonces la discusión que estamos teniendo hoy día respecto de un pensamiento alternativo y crítico de la salud. Bueno, en este escenario entonces, pese a la crisis que viven algunos acuerdos de libre comercio y de integración, entre ellos el de la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR, la Alianza del Pacífico, nos encontramos con que se sigue insistiendo, se sigue promoviendo esta política de instalar nuevos acuerdos de libre comercio. Lo más actual, la situación más actual y más reciente es la nueva emergencia del TPP-11, pero que también ha presentado dificultades para su aprobación. Y ahí, bueno, yo creo que es importante mencionar cuál es la situación que tiene hoy día el TPP. Recordemos que hay tres miembros en la región que lo suscribieron, que lo firmaron. Chile, aunque forma parte de este acuerdo, todavía no lo discute en el Parlamento y no es aprobado. Sin embargo, creo que es una opción política que se ha tomado hoy día de dilatar esta discusión para saber cuál es la postura o la decisión final de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos salió de este acuerdo con la irrupción de Trump en el año 2017, adoptando una política más proteccionista y adoptando una política de América Primero. y abandonando en alguna medida el libre comercio. Ahora, hoy día tenemos una nueva elección presidencial en Estados Unidos con Biden y que muchos han puesto expectativas en que podría haber un punto de inflexión respecto de la política exterior que se había seguido con Trump. Ahora, esto yo creo que hay que ser cuidadosos y cautelosos al momento de adelantarse, porque, bueno, recordemos que fue el propio Partido Demócrata el que se oponía a la suscripción del TPP, pero sí había un esfuerzo importante de Obama porque este se concretara dentro de su periodo y que afortunadamente esto no se consiguió. Ahora, el esfuerzo, tengo la impresión, y es la opinión que sostengo, es que el TPP-11 está esperando cuál es la respuesta de Estados Unidos para hacerse parte a este acuerdo, pero hacerse parte también no como un invitado no relevante, recordemos que es uno de sus impulsores y que tiene una gran importancia en términos del comercio y de los movimientos que puede implicar para este acuerdo. Por lo tanto, yo creo que están esperando una instancia donde sí pueda tener injerencia en los temas que forman parte de este acuerdo. Ahora, ¿cuál es el otro elemento a considerar para este TPP? La posibilidad de nuevos socios. Y ahí, en el último mes, China manifestó su interés de ser parte del TPP-11 y es posible que eso se disputa en el seno de que ya se concretó el acuerdo de integración del Asia y donde China contaría entonces con el apoyo también de Japón que era uno de los principales opositores en su momento, años atrás. Dicho eso, decir que pese a estos intentos que han habido los TLCs y el libre comercio tan seriamente cuestionados y cuál es la mayor expresión de esto es la crisis que enfrentan los organismos multilaterales. Esto es la OMC, el FMI, el Banco Mundial. Y arrastrando con ello lo que algunos han llamado la desglobalización o crisis de la globalización. Ahora, solo para tener en cuenta cuál es la crisis que enfrentan estos organismos multilaterales, recordemos que la OMC hasta ahora no ha podido cerrar la ronda de Doha, que en realidad eso ya se abandonó, no tiene ninguna posibilidad de concretar si los temas que estaban en discusión allí ya están abandonados y es una institución que además está fuertemente debilitada pese a que hay algunos países que intentan renacerla para que cumpla algún rol en el multilateralismo. Bueno, en este escenario entonces algunos países emergentes liderados por China han insistido en promover la globalización y el multilateralismo. Pero donde su peso económico se refleje en sus instituciones internacionales incluyendo las decisiones políticas. Y esto es importante porque recordemos que China ha hecho todo un impulso de sus proyectos teniendo el respaldo de instituciones que son las financiadoras de los proyectos temáticos que han ido impulsando. Aquí cobra relevancia entonces el fondo de la ruta de la seda y también la banca que está orientada a la inversión en infraestructura. Bueno, decía entonces que estos países han venido avanzando en sus propios acuerdos comerciales y el más reciente es el RECIP o la Alianza Integradora Económica Regional que es el que, o la propuesta china de la ruta de la seda. Ahora, incluir aquí o destacar qué es lo que representa el RECIP. Recordemos que este proyecto que es impulsado por China y que abarca a gran parte de los países asiáticos pasó más de 10 años de negociación fue firmado recientemente en noviembre de este año incluye a todos los miembros de la Asociación de Países del Sudeste Asiático más China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, este RECIP o este acuerdo tiene un tamaño mayor o una envergadura una envergadura mucho mayor que el T-MEC y también de la Unión Europea así que es un acuerdo muy importante va a tener impactos importantes y qué es lo que se espera con ello es que haya una con estas suscripciones que hay una eliminación de las genselas en los próximos 20 años provisiones a la propiedad intelectual que ha sido un tema tremendamente cuestionado en todos los acuerdos de libre comercio en telecomunicaciones, servicios financieros comercio electrónico, servicios profesionales pero además muchos de los países miembros ya cuentan con TLCs entre sí pero con muchas limitaciones por lo tanto este acuerdo el RECIP o la Alianza Integradora Económica Regional abriría una puerta, un espacio para que se concreten nuevos negocios nuevos espacios de comercio Bueno, lo segundo que quisiera decir respecto a esto es que la propuesta china de la Ruta de la Seda tiene una importancia relevante porque aquí tiene dos instituciones que respaldan el desarrollo de este proyecto y que es la Banca de Inversiones en Infraestructura y el Fondo de la Ruta de la Seda Ahora, todo esto está siendo apoyado por estas instituciones financieras y por acuerdos alternativos a los de Bretton Woods de hecho China ya no se considera una potencia de status quo ya que estaría incidiendo abiertamente en el orden económico y político regional de acuerdo con su propia gran estrategia o al menos haciéndolo de forma indirecta mediante el establecimiento de acuerdos institucionales paralelos y allí, por ejemplo, está el que ha sostenido de infraestructura donde ha hecho primero un relevamiento temático de cuáles son las relevancias para cada país para el juego financiero Esto desafía a los acuerdos existentes de los organismos internacionales que ha dado con Bretton Woods Con respecto a América Latina yo quisiera decir que esta nueva situación global está motivando a que los países opten por una de las visiones por el libre comercio como se había llevado hasta antes de la presencia de China o por este libre comercio impulsado por China y es un poco distinto porque a pesar de que manifiesta su inclinación por el libre comercio es mucho más pragmático y hace una protección, por ejemplo de las vinculaciones o de las alianzas público-privadas y de la presencia del Estado en todas las actividades económicas o la otra alternativa es mantener una posición independiente Cualquier propuesta para renovar la integración regional no puede soslayar estas opciones Naturalmente son opciones o son actores que tienen un gran impacto en toda la actividad de nuestros países por lo tanto es necesario previo a pensar una alternativa tener en cuenta cuál es el contexto global Tampoco se puede soslayar las especificidades que plantean los acuerdos chinos y los países asiáticos Por ejemplo lo primero que yo quisiera resaltar aquí es que más que grandes acuerdos de libre comercio desde China desde Asia lo que se busca es acuerdos más pragmáticos acuerdos temáticos fundamentalmente Lo segundo es que los acuerdos que priorizan la integración de la economía real estos acuerdos priorizan la integración de la economía real de los países es decir comercio e inversión y lo tercero es que cuando hay acuerdos financieros y monetarios es para apoyar lo anterior es decir el desarrollo y el fortalecimiento de la economía real Bueno considerando estos nuevos desarrollos esto nos plantea el desafío desde nuestra perspectiva de proponer acuerdos temáticos específicos que nos permitan ir profundizando según las condiciones económicas políticas y sociales de los países hasta alcanzar una integración más plena así la integración se nos presenta como un proceso que requiere permanentemente su profundización ahora en América Latina hemos estado debatiendo distintas alternativas para profundizar e impulsar la integración regional y alguno de los temas ha sido el tema financiero que es una de las grandes debilidades de los proyectos que han estado que han existido hasta el momento y que se han debilitado y se han fragmentado durante la última década entonces los posibles temas que se han venido proponiendo tienen que tener de acuerdo tienen que tener presencia del tema financiero sin embargo creo que una de las propuestas que ha circulado deja fuera o parte hace una partida al revés poniendo el acento en una nueva arquitectura financiera regional sin antes priorizar por cuáles elementos serían los que compondrían esta nueva arquitectura y cómo se construiría de acuerdo a la realidad de cada uno de los países y entonces aquí yo quisiera puntualizar que en el tema financiero se requiere que se impulsen para avanzar en materia de integración regional acuerdos en finanzas impulsando por ejemplo la desdolarización en el comercio intrarregional con la utilización de una moneda regional con el rol de la moneda de intercambio regional y de unidad de reserva lo segundo es la desdolarización de la economía interna eso es un aspecto tremendamente relevante y donde deben darse pasos significativos para la desdolarización de las economías internas o domésticas por un lado creando incentivos para mantener activos financieros en moneda local y por otro lado especialmente fortalecer el ahorro privado con la penalización de la tenencia de dólares con fines especulativos lo tercero fortalecer los mecanismos de asistencia financiera y ahí yo creo que lo importante es destacar el carácter del apoyo regional que puede ser muy distinto al de los organismos multilaterales que como contrapartida exigen políticas de ajuste en la medida que van llegando a estos aportes a nuestros países y estas líneas de financiamiento entonces que nosotros proponemos deberían ser preferentemente moneda local y permitir financiar operaciones intrarregionales lo segundo creo que es importante que se destaque me olvidé de dos elementos que son muy relevantes lo cuarto es regular los movimientos capitales especulativos que tanto daño le han hecho a nuestras economías y lo cuarto es la asignación de divisas para el desarrollo acuerdos en materia de energía tan necesarios que acuerdos de integración energética que contemple en todos sus proyectos la lógica del bien común ya lo anticipaba también en su posición Oscar la necesidad de incorporar esta discusión esta concepción de bien común también en materia energética acuerdos de integración en salud plantearse objetivos comunes objetivos sanitarios comunes pero también relevanto la necesidad de la producción conjunta de medicamentos en el contexto de la pandemia y la compra conjunta de medicamentos como un mecanismo para permitir que los sistemas de salud no se tensionen no se no se complice el manejo de los presupuestos y un cuarto elemento que yo creo que es importante tener en cuenta en las propuestas que se vayan desarrollando en materia de integración es el elemento de la migración hoy día tenemos un flujo muy importante migratorio entre todos nuestros países y lo que debemos asegurar es el respecto el respecto de los derechos de los migrantes de acuerdo al pacto internacional que existe en esta materia yo me voy a quedar con estos elementos sin embargo quisiera señalar que creo que es importante en la medida que uno piensa alternativas de integración regional en hacer una evaluación de cuáles han sido los proyectos que hemos tenido en desarrollo en funcionamiento cuál es el estado en que se encuentran ellos cuáles han sido las debilidades y qué los ha llevado a fracturarse o a fragmentarse tanto o a debilitarse tanto como a su inexistencia como es el caso de la UNASUR por lo tanto cuando pienso en una alternativa a quienes necesitamos hoy día replantearnos la integración regional debemos tener en cuenta todos estos elementos pero también el nuevo contexto internacional que va a permitir de esta manera fortalecer la presencia de América Latina que tiene extraordinarias potencialidades pero que nos vemos siempre al alero de otras potencias como por ejemplo Estados Unidos o estamos hoy día a la espera de cuál es el compás de comportamiento que tiene Asia respecto a América Latina cuando nosotros como región debiésemos tener un protagonismo mucho mayor yo me quedo con esto espero los comentarios las las me queda un minuto que bien gracias bueno también señalar para terminar que tal como lo decía al comienzo han habido iniciativas que se han estado debatiendo como alternativas de reimpulso a la integración regional en ellos se encuentra la CELAC que es un proyecto que tiene un fuerte componente político que hoy día su secretaría protémpori se encuentra México y que el compromiso que ha instalado México es darle un reimpulso a la CELAC otras alternativas que se han manejado es hacer un gran tratado de libre comercio a nivel regional y yo creo que sería muy importante para la región y para la integración regional para que esta realmente exista como una integración plena que podamos avanzar en el fortalecimiento de la CELAC y que adquieran mayor participación los países miembros para que esto ocurra sin embargo creo que debemos tener en cuenta los elementos tal como mencioné que son de evaluación y de nuevas incorporaciones de acuerdos que permitan avanzar en conjunto para estas áreas temáticas gracias muchas gracias consuelo por su presentación y su contribución para pensar en esta integración regional su relación con los gobiernos actuales gustaría de llamar en este momento a pesquisadora Luanda Lima quien presentará el tema la importancia del conocimiento tradicional y la participación popular para garantir la soberanía sanitaria en América Latina Luanda la palabra queda con vosotros Buenas tardes a todos y a todas buena tarde para todos gustaria de iniciar vocês estão me vendo estão me ouvindo gostaria de iniciar dizendo que é um grande prazer estar aqui especialmente compartindo este espaço com a professora Ana Gretel com o professor Oscar Feu com a professora Pilar Consuelo e también con Nayar quería también agradecer a UGT de Salud Internacional da Claxo y especialmente a Ana Greta por el convite y también por la increíble organización de la conferencia que ha sido muy potente en todas las sus apresentações yo voy a hablar en portugués como ustedes ya deben ter percebido mi portunhol es bien sofrido entonces no voy promover esta experiencia pero voy a intentar hablar en portugués más devagar yo no conseguí traducir toda mi habla pero tengo una pequeña presentación que daqui a poco voy a compartir y antes antes de comenzar gostaria de agradecer a Abrasco que es a Associação Brasileira de Saúde Coletiva donde hoy yo atuo en UGT de Educación Popular y Saúde que también está aquí representado como dice Ana Greta en esta presentación espero que ellos se sintan contemplados varios participantes me ayudaron a construir no solo mi trajetoria pero también esta presentación yo quería decir que no periodo pandémico no periodo de quarentena que no Brasil comenzó no dia 16 de marzo todas as minhas atividades laborales y académicas tienen sido realizadas en casa junto con mi hija de 4 años en breve 5 que es Rosa y los cuidados con ella fueron todos divididos únicamente con mi compañero y eso se muestra como más un desafío para todas nos cuidadores nos cuidadores pais e mães en este contexto de crisis sanitaria entonces esto también creo que es algo importante a se assinar la yo voy a colocar aquí una breve presentación opa con un poco de mi exposición ¿están viendo? ¿está dando para ver bien? está dando para ver perfeitamente y ahí yo pus el texto en español para me ayudar en esa comprensión yo gustaría de comenzar hablando un poco sobre educação popular sobre educação popular en el contexto de América Latina segundo sociólogo educador popular Oscar Rara es importante compreender que los procesos de educação popular no son somente un método no corresponden solo a una metodología o uso de algunas técnicas pedagógicas están también baseados en una filosofía un paradigma emancipador ético político y pedagógico especialmente pautado por el pensador Paulo Freire pero tenemos muchos otros que podrían ser citados muchas otras también Oscar Rara comprende educação popular también como procesos no habería una única educação popular así como todos los procesos históricos estaría localizada en el tiempo y en el espacio variando de acuerdo con los países y también con los contextos históricos en que se localiza pero los procesos de educación popular en todos los campos siempre se ve desafiados por las situaciones y condiciones del contexto en que se desarrollan a educação popular no tiene sentido en sí misma si no sozinha isoladamente si no como respuesta práctica y teórica a los desafíos que se colocan a educação popular está presente en muchos campos no solo da educação formal por así decir no letramento na alfabetización pero también en el campo de salud en el campo de educación popular y salud más que una filosofía una propuesta pedagógica compreendemos la educación popular como una forma de ver y de vivir la vida de ser y de actuar en el mundo es como una lente que nos permite perceber nuestro entorno y las personas que habitan en ese espacio con diferentes con los ojos del otro con el olor del otro nos permiten aprender en cuanto ensinamos y enseñar en cuanto aprendemos como nos ensina Paulo Freire nos permite redesenhar reflexionar y repensar refletir y repensar constantemente sobre la nuestra práctica en una constante si ustedes me permiten emprestar el termo vigilancia epistemológica de nuestros conceitos de nuestras teorías y fundamentalmente después entonces voy a continuar hablando y si se volver a cortar ustedes me avisen en el interior del estado del río y aquí la conexión también no es muy buena en este sentido en este sentido no actual cenario conservador que se coloca en América Latina y en el Caribe donde la crisis sanitaria tiene sido utilizada como justificativa para restricciones y violencia de estado como vimos en diversas presentaciones a los días un de los grandes desafíes que se presenta es establecer un diálogo entre los diversos sectores y entre los diversos las diversas concepciones no solo especialmente de salud aquí para lo que nos toca un diálogo realmente abierto a troca de ideas una troca entre saberes diversos respetuosa y construtiva en este sentido que la educación popular se coloca como un paradigma de solidariedad de amorosidad que se expresa en el sentido ético de compromiso fundamental con la vida como nos dice Oscar Hara que orienta nuestra práctica nuestra práctica cotidiana es una manera de nos desconectar nos das relações de poder autoritarias verticais e patriarcais con que nos formamos en todos los en diversos sectores en las sociales y especialmente en la salud donde vemos una formación médica que reflete muy poco lo que podríamos llamar de humanidad y en ese sentido la educación popular busca contribuir loanda desculpa no estamos conseguindo enxergar tuas láminas tus slides sim eu tirei porque van ser só algumas fotos então achei que como tava cortando eu tirei aí daqui a pouco eu só mostro as fotos se der tempo vou tentar deixar o vídeo de novo tá cortando ainda ou não não tá ok perfeito então é importante né nesse sentido repensar a contribuição desculpa gente que a educação popular é capaz de nos trazer é se constituir como um espaço de criação de afetos né na formação de profissionais de saúde mas também na formação é dos indivíduos né como pautava Paulo Freire numa numa formação contínua constante nós educadores populares nunca nos formamos estamos em constante formação né e a educação popular busca promover e valorizar é o cuidado mútuo a construção de complicidades a valorização das características de cada pessoa em sua particularidade busca espaços onde as ideias e os argumentos estejam presentes e onde eles possam ser construídos de forma compartilhada assim como possam ser trabalhadas exploradas nossas emoções nossas sensibilidades nossas frustrações é são espaços de criação e da criatividade onde a arte também tem espaço onde a arte é também estratégia criadora e formadora e aí pensando em termos de América Latina e Caribe pensando na profunda desigualdade que nos marca e e desculpa gente continua cortando não está cortando tá então pela profunda desigualdade que nos marca e tão intensificada né na pandemia a educação popular ela vem né pra reforçar os valores originários a partir do olhar da América Latina pra além né dos olhares dos colonizadores nesse sentido aqui no Brasil tivemos a importância a importante contribuição do pensador educador popular Vitor Vala né que marcou muito o campo da educação popular pra saúde e pra educação e teve importantes contribuições teóricas e organizativas do campo no sentido de também de do movimento de educação popular é nesse sentido ele apoiou a estruturação né teve presente foi figura central na estruturação do centro de estudos e pesquisas da Leopoldina o Cepel e que com a sua estruturação estabelece um elo vital entre a academia e a rua entre a ciência e o saber popular que é muito presente na educação popular e saúde e que questiona né o que é saúde o médico argentino Júlio Monsalvo que foi já tão homenageado aqui no no nosso na nossa conferência ele ele pergunta né se saúde se direito a saúde é atenção médica é a atenção é o direito a atenção médica e ele mesmo nos responde que não que é muito mais saúde é muito mais do que atenção médica apenas e aí nesse sentido como Oscar já colocou sobre a saúde como commodity nós precisamos de uma visão que contraponha essa visão de saúde como uma normalidade e doença como uma ausência dessa normalidade somos seres muito diversos muito diversificados então é necessário pensar saúde muito além da medicina né saúde estaria vinculada também ao acesso ao território especialmente quando falamos de povos originários camponeses tradicionais afrodiaspóricos como os povos quilombolas no Brasil saúde também e fundamentalmente a alimentação de qualidade sem veneno em comunhão em contato com a terra acesso à água à moradia ao trabalho para além do acesso à assistência médica e aí nesse sentido os povos originários nos trazem a noção de bem viver de bem viver muito trabalhado pela boliviana Vivian Camacho que foi também já esteve aqui presente na conferência pelo equatoriano Acosta e eles trazem essa importância né da de pensar o bem viver para além de só uma qualidade de vida né a Vivian Camacho nos traz a importância de pensar o bem viver como também a luta pela garantia desses direitos o acesso ao território o acesso ao alimentação de qualidade e a água como vemos discutindo então e aí nesse sentido a internacional da esperança é um exemplo de cooperação na América Latina onde esteve esteve presente né o médico Júlio Monsalvo onde também está presente a médica brasileira Vera Dantas Vivian Camacho que trazem aí os conceitos de alegremia e amistosofia onde a alegremia ela traz a alegria como essa possibilidade de medição de saúde né de normalidade assim como a gente vê na glicemia por exemplo né e a amistosofia seria a possibilidade de construção das relações né das práticas numa relação amorosa né de amizade e aí já indo para as conclusões não desculpa gente ainda ainda não mas ainda tem um tempinho né e aí nesse sentido é importante pensar a ideia de bem viver a partir do que nos ensina né os povos originários embora o conceito ele hoje venha sido utilizado de diversas formas inclusive por muitos autores do norte global o conceito ele parte muito dos povos originários especialmente dos povos andinos né e ele tem a ver com uma 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 boa relação com a biosfera com a natureza mas num conceito ampliado de natureza né e nesse sentido os povos originários principalmente aqui no Brasil certo cinco minutos eles focam muito na questão de que a natureza ela é muito mais do que a onça do que o macaco do que a árvore a natureza ela é também vida é a vida das pessoas que estão ali dos povos originários e que não podem ser marcados né por sua por uma visão de 500 anos atrás os povos originários assim como os povos que vieram da Europa eles também tem sua tiveram suas relações com outras culturas e assim modificaram suas práticas seus saberes mas buscaram sempre e como forma de resistência manter a sua relação com a terra manter a sua relação com a natureza compreendendo a natureza e a própria Pachamama a própria terra a própria Gaia como parte do sistema e não como um lugar em que pudéssemos absorver né extrair coisas e aí buscando muito essa outra concepção de saúde e de bem viver e aí eu vou compartilhar de novo nós aqui no Brasil desde 2004 2005 temos organizado as tendas Paulo Freire que pela primeira vez tem sido organizada no contexto latino-americano aqui na conferência de pensamento crítico em saúde na América Latina no Caribe aqui nessa conferência da Claxo as tendas Paulo Freire são principalmente espaços de construção compartilhada de conhecimento são espaços de percepção crítica de arte de cultura de integração entre os movimentos sociais e os profissionais de saúde entre a academia e a rua entre o saber científico e os saberes populares dentro das tendas Paulo Freire nós buscamos olhar a saúde e a própria concepção de construção compartilhada de conhecimento de democracia de outras formas de uma forma que seja de fato horizontal de conhecimentos horizontais respeitando saberes diversos como nos ensinava Paulo Freire aqui tem algumas fotos das últimas tendas realizadas e como vocês podem ver elas são sempre realizadas em roda de forma horizontal às vezes a gente põe cadeiras até porque tem pessoas que tem restrição de sentar no chão mas tem essa preferência por se sentar no chão por compartilhar de forma próxima o afeto a amorosidade e os conhecimentos é muito comum também nas tendas Paulo Freire nós termos os espaços de cuidado que em geral são práticas integrativas e complementares de saúde que são compartilhadas com a comunidade que está ali naquele encontro ou naquela conferência as tendas Paulo Freire já são tradicionais nos eventos da Brasco nos congressos da associação mas também nas conferências nacionais de saúde também em seminários do MST também nas conferências municipais entre muitas outras é um espaço que tem de fato contaminado e contagiado a construção do que é saúde e por que não de uma reforma do sistema uma reforma não Gonçalo me perdoa de uma refundação dos sistemas de saúde e aí aqui eu queria trazer algumas imagens dessa última conferência que tivemos dessa última tenda que está acontecendo aqui na concepção dentro do ambiente da conferência onde nós já pudemos discutir arte cultura negritude agroecologia bordado como e aí já vou finalizando bordado como construção também de cuidado e de saúde pudemos discutir práticas dos povos afrodiaspóricos práticas de visual audiovisual como prática emancipatória e muitos outros enfim o tempo é curto ainda teve um probleminha com a apresentação mas vamos construindo e dialogando aí obrigada Greta obrigada por lá muito obrigada obrigada por sua apresentação não somente reflexiva mas também gráfica queremos passar a apresentar a Nayar Lopes que nos vai falar sobre os desafios da integração regional frente a soberania sanitaria o exemplo da cooperação sur-sur e a solidariedade de Cuba te damos a palavra Nayar Lopes muito muito obrigado e muitas tardes dias noites segundo os horários de onde estén sintonizados e muito gusto compartilhar este panel com Gretel Luanda Consuelo Pilar e Oscar muito obrigado a Gonzalo por a invitação para participar neste evento que me parece muito interessante e muito importante sobre todo por os tempos que estamos atravesando e como comentaba Consuelo en esta lógica também multidisciplinaria de enfoques das ciências sociais que é uma tendência interessante que estamos vivendo vou compartilhar a pantalla para uma apresentação que preparar para esta ocasão se vê aí não? me imagino se vê perfectamente Naya então então este é o tema que já leíram na introdução farei em um princípio um panorama muito breve sobre a questão da dimensão geopolítica da América Latina e do Caribe começando com este debate que nos tem vendido a ideia de que o norte sempre é mais grande que o sur uma lógica de poder uma lógica multidimensional quando na realidade é a metade estamos acostumbrados a ver mapas que se sobredimensionan os espacios como por exemplo o caso de Europa frente a América Latina frente a América do Sur quando Europa é quase a metade que América do Sur esta visão geopolítica se extende em outras dimensões sobre todo para nossa região inmediata a partir do que significado Estados Unidos na história da América Latina e do Caribe temos esta expressão muito concreta a partir do despliegue das 76 bases militares estas zonas que estão no Gran Caribe aqui estão todas señaladas e o caso das bases militares que também se encontram na Sudamérica em diferentes países que ademais as ubicamos em termos geopolíticos no contexto de o que significa América Latina e o Caribe realmente para Estados Unidos e o que significou para o desenvolvimento do capitalismo europeo quando fuimos colonias neste sentido estamos aqui vendo este é un mapa que presenta que tiene una página que dirige Anaster Ceseña sobre el Observatorio Americano Geopolítica Investigación e Cartografía donde vemos los diferentes recursos naturales que existen en nuestra región y si los contrastamos con la lógica de las bases militares pues vemos que no están casualmente establecidas ahí por alguna ocurrencia y también los podemos contrastar con las diferentes problemáticas y conflictos socioambientales que tenemos en nuestra región cuando vemos un mapa por ejemplo en particular de los conflictos mineros aquí estos números que ustedes ven son número de conflictos mineros que existen en cada uno de estos países en el caso de México tenemos alrededor de 55 en ese escenario creo que aparece abordar importante el tema de la integración en América Latina y el Caribe en el siglo 21 sin duda si bien habían existido ya iniciativas desde mediados del siglo 20 como pudo haber sido en su momento inicial la Odeca los estados centroamericanos el mercado común centroamericano y otros con el paso del tiempo y sobre todo hacia finales de la década de los 90 y este siglo pues tenemos una efervescencia diríamos de mecanismos de integración en América Latina y el Caribe sin embargo bueno muchos de ellos aquí los estoy nombrando como tal orientados hacia un proceso de recolonización por parte de Estados Unidos de la región latinoamericana y caribeña en la búsqueda de sus recursos naturales y obviamente en una lógica de geopolítica los tratados de libre comercio claro una vez fracasado el ALCA en Mar del Plata en 2005 pues se volcaron hacia la lógica de los mecanismos de libre comercio de manera bilateral o multilateral como fue el caso del DR-CAFTA entre República Dominicana Centroamérica y Estados Unidos lo que ha sido el Plan Pro la Panamá Proyecto Mesoamérica derivado después del Proyecto Mesoamérica para el caso de México y los países centroamericanos que fue un proyecto en realidad impulsado desde Estados Unidos pero canalizado a través de sus de presidentes incondicionales como fue Vicente Fox Calderón Peña Nieto y al día de hoy no estoy nombrándolo en la misma lógica pero no ha habido ninguna modificación con respecto a esas relaciones en el contexto del Proyecto Mesoamérica que además de incluir a los países centroamericanos y a México se extendió hacia Colombia y República Dominicana también mecanismos como la alianza del Pacífico que buscó sobre todo desarticular y golpear el proceso de integración centro-latinoamericana que se dio con los mecanismos por ejemplo de UNASUR o de CELAC que ahorita vamos a comentar y el caso de la OEA hoy en la época reciente digamos sobre todo a partir de Almagro pues volcada digamos en la lógica de un ministerio de las colonias como bien lo apodó en su momento el canciller cubano Raúl Roa en la década de los 60 y el mecanismo en particular de ProSur que es justo orientado a esta lógica de romper la desintegración latinoamericana y caribeña frente a ello tenemos este contexto de una una perdón una orientación hacia la integración a través de diferentes mecanismos de carácter emancipatorio podríamos decir en algunos de los casos o más marcado en algunos de los casos pero con un enfoque social sobre todo en el caso de ALBA de la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América tratado de comercio de los pueblos tiene un mayor énfasis iniciativas que han sufrido obviamente los efectos de la crisis económica y de los golpeteos que Estados Unidos ha impulsado a la integración como Banco del Sur Petro Sur y el propio Petro Caribe cuando vemos por ejemplo al secretario de Estado haciendo giras por el Caribe buscando ofrecer una mayores tasas de interés mejores supuestamente tasas de interés a los países caribeños para abandonar Petro Caribe e inclusive en el caso en el campo de la comunicación pues tenemos el excelente ejemplo de Telesur que justo cumplió 15 años recientemente en este escenario es importante destacar lo que significa ALBA-TCP para esta visión digamos de una integración hacia la independencia con objetivos sociales etcétera como lo es ALBA-TCP estos son los países integrantes ya Ecuador obviamente ya no aparece en este esquema porque con la presidencia de Lenin Moreno pues retiró a Ecuador no solamente de ALBA sino también de UNASUR volcándose a la lógica libre comercio estas son algunas imágenes ubicar la creación de ALBA entre Cuba y Venezuela en diciembre del 2004 y la diversidad y riqueza de todos los programas que se han planteado dentro de ALBA que muchos de ellos se han visto obviamente o detenidos o disminuidos por la crisis económica regional por la crisis política que ha atravesado Venezuela a partir de la ofensiva de Estados Unidos y del bloqueo económico pero aún así pues se mantienen algunas de estas iniciativas que fundamentalmente están orientadas hacia el campo de lo social en el caso particular de la salud de la educación y de la cultura como lo podemos ver con algunas de estas imágenes que tenemos aquí en este escenario bueno también la ofensiva estadounidense ha buscado golpear los mecanismos de integración y lo ha logrado con éxito hay que decir aquí tenemos el caso de UNASUR aquí con su tachecito rojo digamos todos estos países que fueron retirándose paulatinamente solamente quedando Venezuela Surinam La Guayana Bolivia que bueno retornan retornará en estos días inmediatos después de la restitución digamos de la democracia tras el golpe de Estado de hace un año y el caso de Argentina que se entiende que también está retornando y que inclusive después de que Lenín Moreno en Ecuador desmanteló la sede de UNASUR pues ahora parece que va a haber provisionalmente una sede en Buenos Aires y este elemento y este mecanismo de ProSur que yo le agrego ahí la E por como que la E quería entrar por esto de ProEU pues es un mecanismo abiertamente divisionista digamos de la integración regional que responde fundamentalmente a los intereses de Estados Unidos no hay mayor explicación en este sentido bajo este escenario geopolítico y de la integración bueno destaca obviamente también el caso de CELAC que ha tenido esta trayectoria que no ha logrado en realidad por esta ofensiva ante esta ofensiva contra la integración latinoamericana pues consolidarse lo más de la manera más completa posible justo comentabas en un momento que México bueno tiene ahorita la presidencia pro tempore difiero un poco del impulso que se le ha dado porque en realidad el discurso del gobierno mexicano ha quedado más en la superficialidad y en la buena intención de voltear hacia el sur pero en realidad pues la mirada del gobierno mexicano está hacia el norte y eso se demuestra pues contratado con la ratificación del tratado libre de comercio y conseguir manteniendo el 80% de su actividad comercial y económica con Estados Unidos hacia el sur pues solamente son algunas declaraciones algunas actividades algunas acciones que habría que reconocer como el haberle dado asilo al presidente de Bolivia Evo Morales y algunas que otras pero en realidad no se ha modificado mucho en este sentido en este escenario bueno vemos destaca con respecto al tema planteado con todo este escenario de por medio pues lo que significa Cuba en términos de cooperación sur-sur y de solidaridad en la región latinoamericana y caribeña pero en realidad en el sur global aquí tenemos estas referencias de lo que significa Cuba como una potencia en salud tenemos estos números que lo ubican por ejemplo en el número 30 del ranking mundial de de los países más sanos inclusive cinco lugares arriba de Estados Unidos y veamos pues obviamente con la fortaleza que tiene Cuba en términos de salud es una potencia en salud porque simplemente revisar los números de los trabajadores de la salud que han permitido tener esta realidad para su población pero también en la lógica de cooperación sur-sur veamos por ejemplo las principales aportaciones en medicamentos cubanos que han desarrollado en la isla en un principio apoyados por un programa que la ONU impulsó con otras organizaciones como la OMS la OPS la UNESCO inclusive la ONU-D desde 1995 para impulsar la investigación científica en Cuba y que deriva por ejemplo en la creación del centro de ingeniería genética y biotecnología el centro de inmuno en Sayo el instituto Carlos Finlay y el centro de inmunología molecular que aquí están nombrados algunos de estos bueno en realidad todos pero que han arrojado todas estas aportaciones y avances tan importantes para la salud también podemos ver en algunos números muy concretos todo este despliegue solidario de cooperación sur-sur aclarando señalando que es muy importante decir que hay una en el contexto de la solidaridad de la cooperación hay dos niveles digamos uno que simplemente son acciones solidarias que no contemplan retribución alguna como se conoce como fondo perdido y los programas específicos de cooperación que se han establecido con diferentes países a partir de la retribución de un servicio determinado lo importante aquí en realidad es destacar que en ambos casos están dirigidos en los esfuerzos del marco y del espíritu de las relaciones sur-sur estos números aquí hablan por sí mismos en este sentido Cuba se despliega en esta como la potencia vean ustedes por ejemplo en el caso de la operación milagro solamente entre 2004 y 2018 todos los países que han sido atendidos en la región sobre todo del gran caribe ubicándola en el gran caribe lo que significa por ejemplo la escuela latinoamericana de medicina fundada por Fidel Castro para atender la emergencia que se había derivado por el impacto de los huracanes George y Mitch que destruyeron y cobraron más de 11 mil vidas en la región centroamericana y algunos países del caribe en un principio orientada hacia esta problemática en particular la ELAM en realidad amplió su oferta a todos los países del sur global diríamos en esta lógica América Latina Caribe y África y aquí están los números 30 mil estudiantes de más de 120 países que se han graduado en esta escuela y varios miles de ellos también cursando especialidades y posgrados en particular este es un referente muy importante también otro caso como ejemplo es el de Haití que desde 1999 ha habido una colaboración hasta la fecha inclusive cuando se da sucede la desgracia del terremoto de 2010 y se hace todo un despliegue publicitario y mediático para decir que Estados Unidos y que la comunidad internacional iba a apoyar ya los cubanos estaban ahí y fueron los primeros que reaccionaron para apoyar ante el desastre que significó ese terremoto también tenemos aquí está este mapa de las brigadas de cooperación médica cubanas en el Gran Caribe entre 2016 y 2017 la cooperación médica a nivel mundial por ejemplo en un corte de marzo de 2020 que tenemos aquí todas estas flechas que van señalando donde hay una presencia médica cubana y por ejemplo también destacan estos números de los médicos como han ido incrementándose además con el tiempo a pesar inclusive todo esto obviamente no es necesario repetirlo o señalarlo de manera puntual pero en medio de un bloqueo económico y financiero y comercial que no se ha detenido en ningún momento como Cuba puede seguir multiplicando digamos esta presencia y esta colaboración de 2.600 médicos en 2002 a 50.000 en el 2016 pues habla de esto más que mil palabras diríamos en particular por ejemplo la brigada Henry Reef que fue creada para atender a los desastres causados por el huracán Katrina en Estados Unidos y que fue rechazado por el gobierno estadounidense se quedó como una política como parte de la política exterior cubana en el ámbito de la solidaridad y el apoyo para desastres naturales en el mundo y aquí tenemos esta tabla por ejemplo con países específicamente de la región del Gran Caribe que fueron apoyados por Cuba en diferentes circunstancias también aquí destacar en el caso particular del contexto mundial que estamos viviendo con la pandemia la acción de las brigadas Henry Reef que fueron desplegadas en más de junto con la colaboración médica que ya existía fueron desplegadas en más de 59 países a nivel mundial incluyendo el caso de Italia que llamó la atención que siendo un país europeo de esta lógica del primer mundo recibiera la colaboración de Cuba también acá tenemos otra perdón otro el siguiente mapa también ya con mayor detalle y nombres específicos de los países todas estas brigadas este es un corte del 4 de junio de este año obviamente todos los países que fueron atendidos que han recibido el apoyo de las brigadas médicas Henry Reef que además de todo pues reconociendo la trayectoria de la política de solidaridad y cooperación de Cuba pues fueron están nominadas para el premio nobel de la paz 2021 que me parece que es un reconocimiento más que justo por lo que significa la solidaridad de Cuba aquí en algunas imágenes muy brevemente sobre las brigadas como están desplegadas por diferentes partes del mundo por ejemplo aquí en el caso de Santa Lucía en las Islas Turcas y Caicos es decir por todas partes hay la presencia de la solidaridad y bueno para ir cerrando no sé cómo voy con el tiempo me quedan cinco minutos nada ya ah perfecto pues justo los necesarios para las conclusiones que es un poco más además la parte como sustancial a partir de toda esta información vertida y de todo este panorama de lo que ha significado Cuba en términos de cooperación y solidaridad en primera instancia cuál es la realidad bueno ya se ha comentado lo he visto en algunas otras exposiciones de este congreso de este encuentro académico el capital sobre la vida eso es lo que prevalece es decir los diferentes lógicas de los programas para atender a la pandemia lo reflejan en sí mismos toda la toda la cuestión de cómo se ha manejado las decisiones de carácter social y como bien se ha estado señalando en diferentes espacios donde prevalece sobre todo el pensamiento crítico en la lógica de la academia pues no es que viviéramos en una antigua normalidad ni que esta sea la única pandemia estamos hablando de pandemias de diversas pandemias que ya veníamos arrastrando como humanidad y que bien lo señalaba inclusive el propio Fidel Castro en 1992 en la cumbre del río en ese famoso discurso de tan solo cuatro minutos en el que señalado hacia 28 años advertía de lo que estamos viviendo hoy en día de que no detenerse la lógica de la carrera armamentista posguerra fría de la lógica del consumismo de la explotación de la naturaleza y sus recursos naturales recursos en sus diversas formas pues el colapso ecológico iba a suceder y lo que estamos viviendo es precisamente esto estamos viviendo un colapso ecológico una crisis societal en la que las diversas violencias emergen y se convierten en el centro de la actividad humana digamos con diferentes tipos de pandemias con diferentes tipos de enfermedades curables muchas de ellas y un despliegue muy actualizado muy fuerte muy intenso y multidimensional de lo que significa el imperialismo estadounidense desde la lógica más de sectores más conservadores pero no necesariamente solo ahí se rehúye a seguir hablando de imperialismo porque se piensa que es un concepto ya del pasado que fue superado que ahora vivimos en la globalidad y que todo parece como armonioso pero en realidad esto no es así el imperialismo sigue existiendo y lo seguimos sufriendo de manera cotidiana ¿cuál es la alternativa en este sentido? ¿qué es lo que se puede hacer aunque sean ideas que finalmente no necesariamente son canalizadas o son se sostienen digamos desde los proyectos inclusive aquellos que se denominan como progresistas pues es impulsar una integración con sentido social humanista emancipador y solidario el referente más cercano a esto realmente lo constituye ALBA porque su estructura y su existencia y sus principales recursos están orientados hacia el campo social más allá de los libres tratados de libre comercio que solamente priorizan el intercambio de las mercancías y la ley de la oferta y la demanda para que gane el más fuerte se trata de buscar una integración con un sentido que retome lo humano bueno que le dé la dimensión humana a la integración pero que sobre todo se convierta en una alternativa que pueda salvar en cierto sentido el colapso ecológico el colapso ecosocial que estamos viviendo por eso es importante profundizar la experiencia de ALBA multiplicar escuelas latinoamericanas de medicina la cuestión de la operación milagro las brigadas Henry Reef como una necesidad urgente para muchos países que atraviesan diferentes tipos de pandemias que atraviesan sequías hambre en África pensando pero también países latinoamericanos caribeños como Haití como Honduras en donde realmente la desigualdad la pobreza es enorme y bueno en nuestros países inclusive el norte también tiene su sur en Estados Unidos hay 50 millones de pobres decenas de miles de estadounidenses viviendo en las calles en Los Ángeles por ejemplo es decir es una cuestión estructural que refleja una crisis profunda del capitalismo y que nos muestra la urgencia de estas alternativas potenciar los presupuestos para la educación y la ciencia en el caso de mi país en México pues no hay ninguna intención de aumentar el presupuesto para la educación cuando ronda por ahí del 2-3% según la UNESCO debe ser el 8% hay países que ponen el ejemplo con inversión social muy elevada pero no se quieren aumentar los presupuestos para la educación imaginemos duplicar triplicar el presupuesto para la educación y la ciencia cómo podría ayudar a romper esta última idea el contexto de subdesarrollo y la dependencia que tenemos por ejemplo en el campo específico de la salud el único país de nuestra región latinoamericana y caribeña que está desarrollando una vacuna con efectividad y rapidez y con su propio conocimiento es Cuba en ese sentido no significa que no haya otras iniciativas en nuestra propia Universidad Nacional Autónoma de México se está trabajando en una vacuna que se piensa tener para el verano del año que viene pero digamos hablando de términos de la infraestructura y del conocimiento que se ha ido generando y profundizando porque recibe los presupuestos necesarios porque se le da la importancia como una prioridad social a nivel de Estado pues ese es el caso de Cuba pero te queda un minuto Nayar disculpa claro que sí la realidad en este sentido de nuestros países se reduce digamos a la a la a la importación ¿no? o sea seguimos siendo seguimos cumpliendo el ciclo histórico del colonialismo seguimos siendo exportadores de materias primas seguimos ofreciendo nuestra mano de obra inclusive en el campo científico por ejemplo nada más por ponerles el ejemplo en México se han formado cientos de miles de profesionistas en el campo de la ciencia pero hay una migración de estos profesionistas y tenemos en este momento alrededor de un millón de mexicanos trabajando en laboratorios y universidades del extranjero ¿no? ¿por qué? porque aquí no hay espacios para elaborar ni para desarrollar sus capacidades entonces es momento de que esta pandemia ojalá que tenga el peso suficiente en términos de influir en reorientar las políticas públicas en reorientar las prioridades de los gobiernos sobre todo los que se llaman progresistas ¿no? y darse cuenta de que la única forma de salir de este nivel de dependencia y subdesarrollo y atraso en el campo particular de la salud que es una prioridad es una prioridad ¿no? como tal pues debe ser la inversión social duplicar los presupuestos la educación y la ciencia bueno pues aquí dejo mi participación muchas gracias muchísimas gracias Najar muchísima obrigada por la tuya presentación que nos convida a visibilizar la solidariedad cubana internacionalista en dirección a América Latina o Caribe y el mundo todo en medio de esta pandemia entre pandemias gustaría de abrir la rodada de preguntas y comentarios que fueron feitos en el chat solicitando a Pilar la lectura Devis paso a leer las preguntas que hemos recibido bueno se nos habló de remediar y una de las preguntas era remediar incluye investigación producción de colonización alguien también señaló que la necesidad de comentar sobre el plan remediar en Argentina otra era sobre otra pregunta señalaba cuál debería ser la posición de gobiernos de izquierda y organizaciones sociales sobre organismos como OPS y OMS después de señala cómo superar la lógica capitalista en la discusión de la integración económica otra pregunta señalaba que se ha hablado de propuestas de financiamiento productivo en la región y promocionar inversiones no especulativas propuesta que la persona que señala pregunta concuerda y pregunta cuál es la opinión respecto a no apoyar aquellas inversiones financieras que sean potencialmente negativas respecto a impactos ambientales que afecten el cambio climático como aquellas referidas a megaminería a cielo abierto monocultivo de semillas transgénicas programas de deforestaciones de bosques nativos o cualquiera otra inversión extractiva en nuestra región otra pregunta señalaba mayor énfasis en cuáles son los argumentos para decir que no se no se incrementen los presupuestos en educación que no son incrementados y una pregunta específica era cómo se hace para entrar en la escuela latinoamericana de medicina si no se es cubana estas son las preguntas que hemos recibido a través del chat entonces pasaríamos a una rueda de respuestas colectivas de cada uno de los participantes en el mismo orden en el cual hemos expuesto entonces Oscar por favor gracias Pilar voy a comentar dos de las preguntas que hacía yo las había visto Miguel Malo un buen amigo ecuatoriano que además funcionario de OPS y viceministro de salud y quiero hacerle a Miguel el comentario de la profunda contradicción que hay entre gobiernos progresistas con políticas conservadoras y en muchos casos neoliberales ese es uno de los temas fundamentales que hoy tenemos que discutir en la salud colectiva latinoamericana que tenemos que discutir con pensamiento crítico porque tuvimos 10 años de gobiernos progresistas pero buena parte de esos gobiernos progresistas tuvieron políticas de salud absolutamente contradictorias con el discurso y con la práctica de la salud colectiva que es el pensamiento progresista en salud pudiera poner muchos ejemplos pero no voy a hacerlo cada uno piense en su país el propio Miguel en Ecuador los los argentinos un ejemplo la propia Venezuela ha sido un un ejemplo de ello Brasil de alguna forma o sea hemos estado en el marco de una situación profundamente compleja y la yo creo que la raíz del problema está en una categoría que está en el centro de esta conferencia que es la colonialidad del poder y la colonialidad del saber es como hacen que actuemos y pensemos en función de los intereses del capital a pesar de que podemos tener un discurso progresista socialista o anti imperialista que la colonialidad del poder y del saber reproduce al capital yo recuerdo las investigaciones que hacía Mesaros de por qué había fracasado todo el bloque socialista soviético y de la Europa oriental y su respuesta estaba en una categoría que él llamó la reproducción metabólico social del capital que es que a pesar de que son progresistas muchos gobiernos y de que tienen buenas intenciones reproducen al capital y por eso uno de sus libros fundamentales se llamaba Más allá del capital y eso se une a ese planteamiento de ese sociólogo peruano tan importante Aníbal Quijano cuando nos planteaba lo de la colonialidad del poder en ese sentido yo lo que creo es que el centro está en una política decolonial en una política emancipadora en una política que rompa con la forma como pensamos y como hacemos salud porque somos de izquierda pero cuando nos llega la oportunidad de ser gobierno actuamos como actúa la derecha y como actúan los sectores conservadores y de alguna forma esa es una de las discusiones fundamentales que tenemos que encarar en la salud colectiva yo por supuesto no tengo respuestas las respuestas tenemos que construirlas colectivamente pero lo más importante es que tengamos conciencia del problema y que lo discutamos abiertamente no que pretendamos justificar por qué no hicimos cuando nos tocó o por qué no hacemos cuando bueno yo creo que identificar el problema y ponerse a discutirlo es un elemento central ese era el comentario Pilar tu volumen Pilar si ya se pudo abrir muchísimas gracias Oscar por tus valiosos comentarios siempre precisos y peliagudos como decimos acá en Perú que provocan el cuestionamiento de las cosas pasamos la palabra a Consuelo también Consuelo Silva te he recibido bastantes preguntas también sí bueno muchas gracias voy a intentar los cinco minutos responder a tres de las preguntas que se hicieron que creo que tengo mayor pertinencia para hacerlo lo primero es en relación a la promoción de las inversiones no especulativas es decir a cómo regular los movimientos de los capitales no especulativos y al respecto yo quisiera señalar dos cosas una que yo creo que entre las posturas más progresistas o más críticas respecto a lo que se ha hecho como tratados de libre comercio lo que se ha suscrito hasta el momento o como hay una cierta invisibilización de los temas financieros en la integración regional hay un cierto consenso en que es necesario hacer regulaciones en esta materia y que a las regulaciones propias que dispone cada país que son por ejemplo los encajes los plazos de permanencia entre otros otros elementos otras herramientas de que se dispone sería importante incorporar medidas de carácter regional y esto es fundamental pensar en estrategias de carácter regional para poder desarrollar medidas macroprudenciales que beneficien al conjunto y no generen competencia entre los países para que atraigan o hagan una cierta atracción fuerte sobre estos capitales a costa de incrementar la vulnerabilidad externa que es uno de los elementos más complejos que hoy día enfrenta nuestra región la vulnerabilidad externa entonces pero quisiera enfatizar lo siguiente que yo creo que hasta el momento lo que lo que ha pasado con respecto a ver de nuevo lo que quisiera decir es que yo creo que tenemos como región como países mucho que aprender de la experiencia china porque hasta ahora se ha demonizado mucho el que hacer y cuál sería la experiencia con un acercamiento con china y yo creo que justamente en este tema tenemos mucho que aprender porque ellos hacen un tratamiento respecto de las inversiones muy pragmático y en eso yo creo que uno tiene que resaltar los criterios que se utilizan sobre todo en la ruta de la seda y en el fondo que financia la ruta de la seda que hace un tratamiento precautivo de los proyectos que se financian y allí hay una incorporación a la posición política y a la opinión que tienen las localidades es decir aquí hay una incorporación también de lo territorial no solamente del espacio o de la dimensión económica yo creo que hay que hacer un aprendizaje respecto a la experiencia de la experiencia china porque en todos estos proyectos que están enmarcados en la ruta de la seda hay un espacio de opinión para los gobiernos locales para la población que tiene pertinencia o que podría ser afectada con la implementación y ejecución de los proyectos y por lo tanto el financiamiento tiene esa mirada este criterio que es de carácter más social y más territorial yo creo que esos elementos sumados a lo que ya mencionaba tenemos que incorporarlo como una experiencia que podría beneficiar muy fuertemente a las inversiones que se han realizado en nuestra región que tienen esta característica que mencionaba el compañero que la realizó que incrementan el monocultivo de semillas transgénicas la mega minería y que esto tiene impactos muy nefastos sobre la población yo diría eso lo segundo es en relación a lo que se planteaba sobre la OMS cuál debería ser la postura de los gobiernos de izquierda de las organizaciones sociales respecto a estos organismos la OMS o PS bueno antes que nada señalar que bueno quién es la OMS y qué representa este es el organismo más internacional más grande dentro de Naciones Unidas que tiene más de 8.000 funcionarios actualmente y que inicialmente su rol está definido como la lucha contra las enfermedades infecciosas y que en definitiva lo que se ha conseguido y que uno podría relevar es la lucha contra el consumo del tabaco a nivel mundial que eso ha sido una cosa importante pero que debemos reconocer que atraviesa una profunda crisis y que con la pandemia esto se ha acentuado mucho más ahora cuál es la crítica que se le hace a la OMS por un lado es la creciente influencia que ejerce la industria farmacéutica y por otro lado es la influencia que ejercen o la gran dependencia dicho de otra manera que presenta la organización ante los entes o los donantes privados y eso le quita independencia y autonomía para definir sus políticas y que éstas además sean consideradas y ejecutadas por los países miembros los estados miembros yo creo que una postura de izquierda o desde las organizaciones sociales puedo hablar podría ser impulsar mayor participación mayor democracia y que yo creo que este mismo elemento que me voy a sumar o me voy a colgar de esto para responder la otra la otra pregunta yo creo que a estos organismos les hace falta mucha democracia mayor transparencia y mayor participación de profesionales y expertos de países que no necesariamente sean las potencias los grandes donantes con respecto y me quiero decía que me quería descolgar o vincular esta respuesta con respecto a lo que se plantea sobre la discusión de la integración económica cómo se puede superar esta lógica capitalista en la discusión de la integración yo creo que efectivamente hay elementos que debemos incorporar a la discusión de la integración que tiene que ver justamente con mayor democracia mayor transparencia y hacer una integración desde abajo porque la integración como la conocemos hoy día está establecida o se genera a partir de los propios gobiernos son vinculaciones políticas pero no hay participación de quienes somos parte de estos proyectos y quienes hacemos estos proyectos que somos en realidad la población que estamos ubicados territorialmente en los países que hacemos parte de estos proyectos de integración entonces una de las principales críticas que lo personal sostengo es que en todos los proyectos de integración regional que hemos tenido en la región para la redundancia ha habido ausencia de participación de transparencia de mayor democracia y de otros mecanismos distintos de participación que no solamente tengan la voz y la determinación de lo que se va a hacer los personeros de gobierno o el ejecutivo como se le llama para definir lo que se va a hacer sino que también no solamente que haya una participación un voto en el parlamento para aprobarlo sino que también que haya una participación desde la población y eso es muy importante para que estos proyectos consigan viabilidad y se sostengan con mayor y que tengan mayor sustentabilidad en definitiva de legitimidad mayor legitimidad política y social eso quisiera decir gracias no sé si alcancé los cinco minutos bien gracias Nadia sí gracias me desconecté un segundo para poder conectar mi clase tiene sus ventajas estas cuestiones tecnológicas déjeme a mi profesora junto con la clase bueno pues de manera muy puntual la pregunta sobre la ELAM antes de contestar lo otro la ELAM digamos que hay que aclarar que la ELAM no es para los cubanos o sea los cubanos tienen sus propias universidades para la carrera de medicina la ELAM en realidad es para solamente para extranjeros diríamos así entonces son programas o sea es una universidad la escuela que se ofrece de manera gratuita la becados para sectores sociales que no tienen la posibilidad de estudiar medicina en sus países respectivos países y sobre todo se hacen los contactos a través de las embajadas de Cuba en los países en cuestión se puede inclusive cursar cubriendo una cuota eso sí para quien no tenga la oportunidad de una beca o si tenga los recursos puede pagar la carrera y hacer la carrera ahí mismo todo eso se averigua digamos en las embajadas de Cuba bueno sobre lo demás alguna pregunta que se refería sobre todo al tema de los presupuestos de la educación pues no entendí bien el sentido de la pregunta pero pienso sin duda que es un elemento fundamental para el desarrollo de los países no solamente como un derecho que debe de existir que ha sido semi privatizado o por completo en cierto sentido para el caso de Chile por ejemplo a partir de la constitución pinochetista compuesta durante la dictadura pero considero que es fundamental el asunto del aumento en los presupuestos de la educación porque eso genera muchos elementos por medio puede modificar paulatinamente no es una cuestión de un año para otro pero puede modificar paulatinamente los escenarios de los países y sus capacidades en muchos campos en muchos sentidos no dudo que el tema de la educación es fundamental y que puede solventar muchas de las problemáticas que estamos viviendo como países romper muchos de los mecanismos y las ataduras que tenemos inclusive en esta cuestión de la dependencia y el subdesarrollo sin meternos digamos en este otro enorme campo de la discusión sobre estos dos conceptos y también coincido con lo que comenta Consuelo en torno a los mecanismos de integración que han estado en general alejados digamos no tienen algunos ni siquiera nada que ver con una cuestión de participación política de la sociedad en ningún sentido en ningún campo mucho menos un tratado de libre comercio por ejemplo por eso esta crítica yo además me gustaría aportar en este sentido a esta reflexión sobre los llamados gobiernos progresistas que hay que hacer diferencias porque a mí en lo particular no me convence el término de progresistas es demasiado genérico y es importante hacer las distinciones ha habido gobiernos progresistas en la región sin duda había otros gobiernos de izquierda otros gobiernos revolucionarios y es importante hacerles las aclaraciones para cual nos estamos refiriendo porque hablarlos en todos en progresistas pues a veces puede confundir sin duda no tiene nada que ver el proceso de transformación y construcción de poder popular por ejemplo que se ha hecho en Venezuela a través de las comunas que fue una de las propuestas fundamentales del comandante Chávez a los incipientes a el no tocar los sistemas políticos como sucedió por ejemplo en el caso de Brasil Argentina Uruguay México donde los sistemas políticos no se tocan los partidos políticos siguen existiendo en su lógica histórica y no se abren ningunos mecanismos de participación política ni popular el único mecanismo que yo vería que ha existido con cierta orientación para la participación de las sociedades es ALBA porque inclusive hay la categoría digamos ALBA movimientos sociales es decir dentro de los mecanismos de ALBA también hay un espacio para los movimientos sociales que es el único grado digamos de participación en un mecanismo de integración regional que más o menos se conoce hasta el momento yo creo que si la distinción fundamental digamos entre estos proyectos que bien lo señala Oscar a veces con un discurso progresista acaban siendo gobiernos iguales o a veces en algunos aspectos más derechistas que los anteriores en donde a veces además se pretende acabar con el neoliberalismo a partir de un decreto de un simple se acabó el neoliberalismo pero mientras el modelo económico sigue funcionando exactamente igual y seguimos por ejemplo en el caso de México aportados a Estados Unidos yo creo que ahí no solamente es plantear que existan sino que las sociedades los construyan que las sociedades también construyan sus espacios de poder de movilización y interlocución con el Estado a partir de 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 los procesos políticos en todos los ámbitos electorales sociales inclusive en el ámbito de la comunicación creo que son algunos aspectos importantes que habría que analizar porque finalmente las los grandes cambios en realidad se hacen cuando la cuando la sociedad es partícipe de ellos cuando simplemente se queda como observadora o votando cada tres años es cuando estos proyectos tienden a a desviarse y a no cumplir digamos con las expectativas que se habían planteado en un principio nosotros estamos en México en un proceso muy complejo con algunos aciertos que ha tenido el gobierno actual pero otros que realmente no que no que pueden generar un ámbito de insatisfacción tal tanto que digamos sin una lógica comparativa de ninguna de ninguna índole negativa digamos pero que pudiéramos tener el fenómeno de México tener una especie de Trump o un Bolsonaro o un Macri y eso eso realmente sería muy peligroso para nuestro país por la profunda el profundo deterioro social que existe la crisis societal que estamos viviendo en este país y que es un fenómeno que se ha visto en otros espacios como por ejemplo el caso de Ecuador el caso de lo que hizo lo que ha hecho Lenín Moreno en Ecuador en estos en su periodo gubernamental bueno creo que ya llegué a mis cinco minutos le agradezco mucho la invitación nuevamente es un placer haber estado con ustedes en este espacio muchísimas gracias Nayar Luanda creo que bien voy a intentar hablar con mi portuñol si no me comprende me dice que dime que vuelvo al portugués espero que haya sido posible comprender un poco de la presentación tenemos mucho que decir y el tiempo es corto pero me gustaría reforzar la importancia de la participación popular de la presión de las personas en las calles como nos habla aquí Juan Blanco la presión la presión y la participación popular fueron fundamentales para la constitución del sistema único de salud en Brasil con las conferencias de salud y que ayudó a constituir lo que tenemos hoy y siguen siendo importantes para garantizar su continuidad en un contexto de muchas amenazas a nuestros derechos así como ha sido importante la presión por cambios en otros países como Chile Perú Bolivia que vimos recientemente con las personas en las calles que están ahí están presionando por cambios pero más que ocupar las calles es necesario que la población la población las personas participen efectivamente en la refundación de nuestras democracias y principalmente de nuestras concepciones de salud así como nuestros sistemas de salud que nos gustaría nos gustaría refundar Víctor Vala que yo he mencionado en 1996 nos habló en su artigo la crisis de interpretaciones nuestra que es posible que uno de los mayores problemas para los profesionales investigadores y activistas sea la forma en que las clases subordinadas afrontan una vida afrontan la vida la viven la miran la traducción para lo español es mía entonces después puedo disponibilizar el lo tiesto esa esa forma con que las clases subordinadas afrontan una vida una existencia marcada rodeada de pobreza y sufrimiento y la claridad en su situación social también puede significar la claridad de que una mejora significativa es una ilusión si las clases subordinadas no están con nosotras con nosotros no es posible cambiar de verdad así como los pueblos originarios así como los pueblos tradicionales entonces por eso yo para mí es tan importante espacios como la tienda Paulo Freire donde podemos es posible cambiar saberes construir construirlos colectivamente gracias muchísimas gracias gracias